Andrea Escalona busca entrar a la competencia de Televisa. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Andrea Escalona se le está acabando su tiempo en el programa de hoy. Todo esto desde la partida de su madre. Esa partida súbita que no se esperaba fue de un segundo a otro que la producción de hoy se quedó sin un productor titular. Y es que Magda Rodríguez partió de esta vida sin esperarlo, sin deberla ni temerla. Ahora es su colega Nino Canún Jr. quien la está reemplazando en lo que encuentran a otro titular. Pero Andrea Escalona siempre estuvo bien respaldada por su mamá. Siempre tuvo trabajo gracias a su mamá. Pero ahora parece que está buscando pininos y está rascando barbillas por ahí por ventaneando. ¿Cómo nos dimos cuenta? Todo esto porque Andrea Escalona dio una entrevista exclusiva sobre cómo está viviendo el duelo de su madre aventaneando. Ni siquiera Televisa le ofreció información tan personal. Aparte de que ya no le preocupó ninguna sanción. Cuando trabajas en Televisa te pueden sancionar por andar dando exclusivas a otras televisoras. Y ella lo que hizo fue, al saber que su tiempo está en la cuerda floja en el programa de hoy, buscó a su exnovio Daniel Bisoño y le pidió su ayuda. También Patti Chapoy tiene muy buena relación con ella, pues era amiga cercana, bastante cercana de Magda Rodríguez. Aventaneando podría convenirle una cara fresca como Escalona. No es alguien sin experiencia, pues es alguien que ha estado en programas de chismes y adquirió bastante experiencia en Estados Unidos. Estuvo trabajando y estudiando sobre conducción y en varios programas. Y pues ahorita las dos que tiene actualmente, las dos conductoras que tiene ventaneando, no están teniendo el rating esperado ni una conexión con el público, que es la que normalmente se necesita. ¿Podría Andrea Escalona llegar a tener ese tipo de conexión? Actualmente Escalona se tomó unos días para vivir el duelo de su madre, pero ella dice que ya está desesperada por regresar a trabajar y pues quiere regresar a tener una vida normal. Y es que no hay nada como estar, digamos, que sin qué hacer, porque solamente piensas y piensas y puedes extrañar peor a un ser querido. Ella lo que quiere es ya salir, poderse distraer, poder recuperar la felicidad, poder recuperar en este caso, pues su vida a como era antes de la partida de su mamá. Obviamente no la va a superar jamás, no la va a olvidar, siempre la va a recordar con mucho amor y por supuesto que habrán días, sobre todo el día de su partida, que fue justamente el día de los difuntos, que siempre la va a recordar con mucho cariño y por supuesto también con tristeza, ¿no? Magda Rodríguez, de pronto se dice que tuvo una úlcera, esa úlcera le causó que su sangre se diluyera, que perdiera bastante sangre y entre hemorragias y todo, de pronto despertó de un shock pulémico y no la contó más. Su doméstica fue quien la encontró, los paramédicos llegaron, ya no pudieron hacer nada. ¿Quién será el próximo titular de hoy? ¿Qué pasará con Andrés Calona? Ya no estará en el programa y ahora estará enventaneando. ¿Qué tú que crees? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y también aquí en el canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.